Te digo que te quiero con pasión Déjame, pero si miraste en mis ojos que te digo todo con sinceridad Entonces amame, si piensas que yo no soy ese amor que se haga dueño de tu corazón Déjame, pero si lloro conquistar tu amor y así tu mente se ocupe de mi Y entonces amame, o me dejas o me vas a amar Vamos dime la verdad Sácame de tu calla, no me tengas lastima Por favor no calles más, tu silencio me hace mal Consulta mi corazón, o me dejas o me vas a amar Si yo no soy capaz de comprender De tu manera o tu forma de ser Déjame, pero si siempre te doy la razón Y cumpla tus caprichos con amor Entonces amame O me dejas o me vas a amar Vamos dime la verdad Sácame de tu calla, no me tengas lastima Por favor no calles más, tu silencio me hace mal Consulta mi corazón, o me dejas o me vas a amar O me dejas o me vas a amar 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 O me vas a amar